Uruguayo, uruguayo, pianista también, muy bien, casado con una espía... Ah, algo leí, la lectura de Sábado de la Eñe, creo. Muebles del Canario, entonces. Muebles del Canario. La propaganda de estos muebles me tomó desprevenido. Yo había ido a parar unos meses de vacaciones a un lugar cercano y no había querido enterarme de lo que ocurriera en la ciudad. Cuando llegué de vuelta hacía mucho calor y esa misma noche fui a una playa. Volví a mi pieza más bien temprano, un poco malhumorado por lo que me había ocurrido en un tranveía. Lo tomé en la playa y me tocó sentarme en un lugar que daba al pasillo. Como todavía hacía mucho calor, había puesto mi saco en las rodillas y traía los brazos al aire, pues mi cabeza era de manga corta. Entre las personas que andaban por el pasillo hubo una que de pronto me dijo Con su permiso, por favor. Y yo respondí con rapidez, es de usted. Pero no solo no comprendí lo que pasaba, sino que me asusté. En ese instante ocurrieron muchas cosas. La primera fue que aun cuando ese señor no había terminado de pedirme permiso y mientras yo le contestaba, él ya me frotaba el brazo desnudo con algo frío que no sé por qué creí que fuera saliva. Y cuando yo había terminado de decir, es de usted, ya sentí un pinchazo y vi una jeringa grande con letras. Al mismo tiempo, una gorda que iba en otro asiento decía, ¡Después a mí! Yo debo haber hecho un movimiento brusco con el brazo porque el hombre de la jeringa dijo, ¡Ey! ¡Lo voy a lastimar! ¡Quieto aún! Pronto sacó la jeringa en medio de la sonrisa de otros pasajeros que habían visto mi cara. Después se empezó a frotar el brazo de la gorda y ella miraba operar muy complacida. A pesar de que la jeringa era grande, solo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces leí las letras amarillas que había a lo largo del tubo. ¡Muebles el canario! Después me dio vergüenza preguntar de qué se trataba y decidí enterarme el otro día por los diarios. Pero apenas bajé del tranvía pensé, ¡No podrá ser un fortificante! ¡Tendrá que ser algo que deje consecuencias visibles si realmente se trata de una propaganda! Sin embargo, yo no sabía bien de qué se trataba, pero estaba muy cansado y me empeciné en no hacer caso. De cualquier manera, estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga. Antes de dormirme pensé que a lo mejor habrían querido producir algún estado físico de placer o bienestar. Todavía no había pasado el sueño cuando oí en mí el canto de un pajarito. No tenía la calidad de algo recordado ni del sonido que nos llega de afuera. Era anormal como una enfermedad nueva. Pero también había un matiz irónico, como si la enfermedad se sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Estas sensaciones pasaron rápidamente y enseguida apareció algo más concreto. Oí sonar en mi cabeza una voz que decía ¡Hola, hola! Transmite, difusora, el canario. ¡Hola, hola! Audición especial. Las personas sensibilizadas para estas transmisiones, etcétera, etcétera. Todo esto lo oía de pie, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz. Había dado un salto y me había quedado duro en ese lugar. Parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Me volví a tirar en la cama y por último me decidí a esperar. Estaban ahora pasando indicaciones a propósito de los pagos en cuotas de los muebles del canario. Y de pronto dijeron ¡Como primer número se transmitirá el tango! Desesperado me metí debajo de una cobija gruesa. Entonces oí todo con más claridad, pues la cobija atenuaba los ruidos de la calle y yo sentía mejor lo que ocurría dentro de mi cabeza. Enseguida me saqué la cobija y empecé a caminar por la habitación. Esto me aliviaba un poco, pero yo tenía como un secreto empecinamiento en oír y en quejarme de mi desgracia. Me acosté de nuevo y al agarrarme de los barrotes de la cama volví a oír el tango con más nítides. Al rato me encontraba en la calle. Buscaba otros ruidos que atenuaran el que sentía en la cabeza. Pensé en comprar un diario, informarme de la dirección de la radio y preguntar qué habría que hacer para anular el efecto de la inyección. Pero vine a un tranvía y lo tomé. A los pocos instantes el tranvía pasó por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el gran ruido me alivió de otro tango que tocaban ahora. Pero de pronto miré para adentro del tranvía y vi a otro hombre con otra jeringa. Le estaba dando inyecciones a unos niños que iban sentados en asientos transversales. Fui hasta allí y le pregunté ¿Qué había que hacer para anular el efecto de una inyección que me habían dado hace una hora? Él me miró asombrado y dijo ¿No le agrada la transmisión? Absolutamente, le dije. Espera unos momentos y empezará una novela en episodios. Horrible, le dije. Él siguió con las inyecciones y sacudía la cabeza haciendo una sonrisa. Yo no oía más el tango. Ahora volví a hablar de los muebles. Por fin el hombre de la inyección me dijo Señor, en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas El Canario. Si a usted no le gusta la transmisión se toma una de ellas y pronto. Pero ahora todas las farmacias están cerradas y yo voy a volverme loco. En ese instante voy a anunciar. Y ahora transmitiremos la poesía titulada Mi sillón querido soneto compuesta especialmente para los muebles El Canario. Después el hombre de la inyección se acercó a mí para alarme en secreto y me dijo Yo voy a arreglar su asunto de otra manera. Le cobraré un peso porque le veo cara honrada. Si usted me descubre pierdo el empleo pues a la compañía le conviene más que se vendan las tabletas. Yo lo apuré para que me dijera el secreto. Entonces él abrió la mano y dijo Venga al peso. Y después que se lo di agregó Dese un baño de pies bien caliente. Muebles el Canario de Félix Berto Hernández.